Nuestros hogares son lugares donde nos sentimos seguros y cómodos y normalmente disfrutamos de estar en casa en la vida real. Por lo tanto, soñar con un hotel puede indicar que estás en el proceso de transición en un camino especial en tu vida real. Los hoteles están asociados con lugares temporales para quedarse. Como lugares de residencia transitoria, los hoteles y moteles en los sueños representan la transición entre un camino y situación en la vida real. Soñar que duermes en un hotel significa que tus logros serán inestables y que tus relaciones cercanas serán impredecibles y casuales. Soñar que te ves durmiendo en este lugar significa que tendrás que ser la persona que impulse nuevos cambios. Visitar un hotel en tu sueño puede significar que un nuevo punto de vista o un cambio en tu persona está en juego, es decir, debes comenzar a cambiar ciertas cosas para poder liderar todos los procesos de tu vida. Este sueño puede sugerir que estás pasando por una experiencia que te va a cambiar la vida y que es necesario eliminar los malos hábitos y las formas negativas de pensar. Soñar con un hotel de gran altura, como por ejemplo un rascacielos, denota que vas a comprometerte con algunos objetivos muy desafiantes en el futuro. Si subes al hotel en un ascensor o en una escalera, entonces es probable que tengas mucho éxito. Sin embargo, si no puedes llegar a la cima del hotel puede encontrarte con una decepción. Un sueño en el que el edificio se balancea o el hotel se mueve está relacionado con tu confianza y debes asegurarte de mantener esta confianza y no perderla por ninguna razón. Si sueñas que el hotel se mueve en otra dirección o que incluso vuela, puedes sugerirte que tienes miedo de que los acontecimientos de tu vida se derrumben pronto en un fracaso. El principal consejo es que debes tratar de escapar de tu vida para retirarse y decidir lo que realmente es importante para ti. Los hoteles son sueños difíciles de interpretar, ya que a menudo pueden significar varias cosas dependiendo de tu vida en el contexto por el que estés pasando en estos momentos. Por ello, es importante que mires cada situación del sueño, cada detalle y de esta manera logres asociarlo con tu sentimiento, si te sentiste abrumado, si te sentiste feliz o cuál fue la sensación del momento. Esperamos que te haya gustado este corto video, te invitamos a que le des like a este, que nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente y a que te suscribas a este canal. Que tengas un gran día.